Vamos a presentar al invitado del día de hoy. Se trata de un periodista de origen deportivo, abogado también, abogado ahora de muchas causas de derechos humanos. Trabajó en Clarín muchísimo tiempo, fue delegado de Clarín, fue echado de Clarín. Estamos hablando de Pablo Yonto. Un aplauso muy grande para Pablo. Muchas gracias Pablo por venir. Se viene con una, sentate tranquilo, viene con una revera ahí de... Con Rodolfo Bolti. Pablo participó en la actividad que hicieron hoy las Madres de Plaza de Mayo, que cumplen 33 años mañana, en el día de mañana, el 30 de abril, de la primera vez que se juntaron 14 madres reclamando por sus hijos y por sus hijas en soledad frente a una dictadura. Y hoy hubo algo que generó mucha polémica, que fue llamado como el juicio a los periodistas que colaboraron con la dictadura. ¿Qué es lo que pasó realmente hoy? Fuimos a la plaza, convocados muchos de nosotros hace ya varios meses, para lo que se denominaba un juicio ético y político a la prensa de la dictadura. A los medios, a varios medios de la dictadura, que durante la dictadura apoyaron el golpe y apoyaron el terrorismo de Estado. Y a algunos periodistas, sobre todo aquellos que hoy están poniéndose en papel de víctimas, diciendo que esta es una campaña del gobierno contra ellos, cuando esta es una historia vieja, que muchos de nosotros la tenemos pendiente hace años. ¿Por qué serán los periodistas? Sí, sí. Hoy se trataron los casos de Chiche Helblum, de Magdalena Ruiz Guiñazú, de Joaquín Morales Solá, de Escribano, de La Nación, de Joaquín Morales Solá, lo dije. Y se habló de los medios en general, de Ernestina de Noble, la dueña de Clarín. ¿Se habló de Alepa, por ejemplo? En la historia contemporánea de Argentina hubo una dictadura y que muchos periodistas, que ahora son muy, pero muy importantes, ocupan lugares centrales, fueron contemporáneos a esa dictadura y como ahora están reclamando por la supuesta vulnerabilidad del derecho a la expresión, muchos les recuerdan lo que sucedió cuando ellos también trabajaban como periodistas y aquí había 106 periodistas que aún permanecen desaparecidos, entre los cuales está Rodolfo Gómez, que lleva aquí casualmente nuestro invitado Pablo Ayonto en la remera. A ver, punto por punto, ¿qué es lo que se dijo hoy en este encuentro? Se mostraron documentos, se escucharon audios de Magdalena Ruiz Guiñazú, se escuchó un audio que seguramente ella ni se debe acordar, que es una conferencia de prensa que dio Videla en Washington y ella había acompañado a Videla en aquella oportunidad. ¿En qué año, perdón? En el año 77. Y ella lo que dice en ese audio, le pregunta a Videla para abrir la charla, le dice, señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada que en el exterior se representa a nuestro país. Es decir, habla de ese famoso tema que fue la campaña anti-argentina. También es cierto que en un momento Magdalena Ruiz Guiñazú asume una lucha en contra de la dictadura o empieza a denunciar... Hay un episodio en la vida personal, si se quiere, de ella, que es el asesinato de una amiga muy cercana a Magdalena, que es Elena Holmer, y a partir de ahí se produce como un quiebre. Y tiene la valentía de denunciar eso también. Es cierto que es la misma mujer, ¿o no? Pero por supuesto, digo, lo que digo es contemos la historia completa, ¿no? Y la historia completa es lo que no se hizo en el 76, 77, 78 y lo que se empezó a hacer en algunos medios en el 79, 80, 81, 82. Pablo, de lo que vimos recién, del informe que acabamos de ver, la más violenta de todas, fue Magdalena. Sí. Pablo, te puedo hacer un episodio de aislado, no puedes decir que es violenta porque... No, bueno, pero es un episodio... Contestó con violencia, pero es un episodio. Yo prefiero... Bueno, no puedes decir que es una persona violenta porque... No, no, pero no violenta, digo contestó con violencia a un pibes que estaba trabajando. Y con respeto... Le contestó con violencia, digo, no es cosa más. Y con respeto, prefiero que haga lo de Bonelli, lo de Silvestre, que ya sabemos ellos, si contestaban tenían problemas. Pero no puede juzgar a cuatro periodistas por eso. Se le quedó en la boca, pero Magdalena le estuvo respondiendo... Pero ¿por qué no se los puede juzgar? También es... Pero no por eso, no por eso. Lo que digo que esto estaba presentado como un juicio en plaza pública, como un acto casi, en algunos casos, fascista, y fue una reunión política de personas que manifestaron su libertad de expresión. Yo le quiero un poco, con respecto al audio que vos decís, hoy Magdalena también llegó a Radio Voluntar con su cassette. De febrero del 84. Bueno, donde Evo de Bonafine decía... Lo reconoce. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Le reconoce. Reconocía que había defendido... Decía, agradezco muchísimo el llamado por todo lo que siempre hicieron por nuestro movimiento, siempre recordamos con mucho afecto que usted fue la primera, que habló de las madres por la radio, eso no lo vamos a olvidar nunca. Entonces yo lo que le quería preguntar era, desde el año 77, ¿no? O sea, en el año 77 dio esta declaración. En el año 84 Evo de Bonafine dice esto. ¿Qué fue lo que cambió desde el año 84 hasta hoy, como para que ahora se la demonice o se la inculpe de todo lo que se la está inculpando? No, no, no se la está inculpando a ella. Lo que se está analizando es el rol de los medios. El rol de los medios fue muy triste, vergonzoso. Hay que revisarlo y mostrarlo para que no ocurra nunca más en la Argentina. Los periodistas en la Argentina tenemos que superar un gran tema que tenemos que es el miedo. ¿Pero por qué se muestra ahora el rol de los medios? ¿Por qué no se mostró, por ejemplo, en el año 84 o antes? ¿Se mostró? No, sí, también se mostró. Ahora se está recordando. ¿Quién se está sacando? Hay un libro que se llama La prensa canalla. La prensa canalla salió en el 84. Claro, y después hay otro libro que se llama Decíamos Ayer, que está escrito y además tiene los recortes de los diarios y las editoriales de Mariano Grondona, las editoriales, incluso hay periodistas deportivos, que yo ni me voy a nombrar porque me acuerdo. Pero digo, hay gente colaboracionista con la dictadura y está el recorte de los diarios. Si no es que dice de Yonto, dice... Ebe le contestó hoy diciendo que ella fue muy ingenua en aquel momento porque, como muchos, yo también, yo tenía otra imagen de Magdalena. Yo, la verdad, me cayó la ficha de Magdalena hace poco, hace unos años, cuando la vi en el programa de Mirta Legrán, cuando le preguntaron sobre el tema de los despidos de 117 trabajadores en el diario Clarín en el año 2000, dijo, no, yo revisé los 117 legajos y encontré que estaban justificados los despidos. Le digo, esta mujer no puede mentir así. Bueno, de eso te puedo hablar perfectamente porque yo trabajaba en Clarín en el año 2000, así que sí perfectamente. Entonces, averigüé con gente personal de Clarín y me dijeron, acá no vino nadie a pedir los 117 legajos, cosa que me parecía razonable. No me imaginaba Magdalena pidiendo 117 legajos. Vamos a hablar para no centrarnos en Magdalena porque me parece que no es solamente el tema Magdalena. Vamos a cambiar, a ver, por ejemplo, Joaquín Morales Solá ocupó un lugar central dentro de la red. Joaquín Morales Solá dice que no conocía a Bussi. Se lo dijo hace unos años a un periodista. Hoy mostramos la foto cuando asume Bussi y agasaja al periodismo y aparece Morales Solá. Yo te puedo decir una cosa, Joaquín Morales Solá a mí me dijo Héctor Chimirri, un periodista, no sé si lo conocés, argentino que vivió en Barcelona, ahora fallecido, que Joaquín Morales Solá lo acompañó durante la dictadura a Ezeiza, prácticamente estaba como clandestino, huyendo de la dictadura, y que tuvo una actitud muy valiente en ese momento con un compañero. Esto me lo dijo a mí y es reconocido. También ese es Joaquín Morales Solá. Por supuesto. Porque me imagino que capaz que dio una, no sé, una de carne a la arena. Joaquín Morales Solá, desde la columna de la Nación, destapó el tema de las formas en el Senado. Sí, por supuesto. En democracia. Sin el artículo de Morales Solá no hubiésemos sabido que... Pero yo lo tuviera a defender a Morales Solá porque también es cierto que fue, por ejemplo, corresponsal de Clarín en plena guerrilla de Tucumán, digamos, también hay de todo. Pero digo, a Morales Solá hay reconocimiento profesional. Yo lo respeto mucho como profesional. Morales Solá llega en el año 76 a Clarín desde Tucumán. Era hombre muy cercano a Bussi, pero bueno. Era el operativo Independencia. Y entonces lo vemos en acción. Los periodistas... Yo ingresé en el 78, pero todos los periodistas de política que pasaron en la dictadura por la sección política de Clarín te pueden contar lo que fue Morales Solá. Había órdenes de que no salían las informaciones sobre bebés encontrados o recuperados. Había una orden en Clarín. Durante la dictadura. Sí, sí. ¿Y esa orden quién la daba? Morales Solá, que fue el jefe de política. Eso se puede probar, digamos. Yo trabajé en política de Clarín y viví estas experiencias. Trabajé en el año 85 y supe de la censura de Morales Solá en el 85. Pero también supe lo que hacía Morales Solá entre el 78, que yo estuve en Clarín, y el 83, que terminó la dictadura. No se podía hablar.